La situación para el comercio detallista de Puerto Montt parece tener cada día que pasa un color de hormiga, así lo explica su presidente René Zambrano, quien dice que el panorama es desalentador. Un promedio de 50 locales entre hospedajes y tiendas comerciales históricas de la ciudad podrían vivir un cierre de puertas en menos de 7 días, esto como parte del nulo apoyo que han vivido desde las autoridades. Más aún, cuando la crisis económica atraída por la pandemia del COVID-19 parece ir en un preocupante aumento. Se anuncian tras anuncio que se va a fiscalizar, etcétera, etcétera, pero al final sigue lo mismo, no se puede transitar. Y además, esto está influyendo a varias cosas, delincuencia, robo, asalto y ahora con el asunto de la epidemia. Y si seguimos así, yo creo que nuestra ciudad, en unos días más, nos vamos a ver con una cifra muy alta de personas contagiadas. Según el dirigente, a esto se suma la problemática que el gremio está viviendo a nivel nacional, donde locales como hospederías familiares y pequeñas están a puertas de quebrar, al igual que picadas y locales de comida rápida. Estamos muriendo en la parte socioeconómica, porque no se ve recursos, no se ve apoyo del gobierno. Hay anuncio tras anuncio, lo he dicho y lo sostengo. Hay una danza de millones, pero en la práctica no se ve nada. Acá el turismo está muerto prácticamente, está muerto. Las residenciales, los hospedajes, están cerrando sus puertas, están terminando sus actividades. Así que, como le digo, estamos mal. Tenemos el apoyo de los medios de información social, pero mientras no venga esto a nivel central, no vamos a llegar a buen puerto. Situación preocupante que se traduce en el miedo y la incertidumbre que está embargando al importante gremio del comercio detallista puertomontino.